Está aquí, gentilmente ha atendido nuestra invitación, el señor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República. Presidente, buenos días. Buenos días, buenos días a ti y buenos días a toda la televisión. Oígame, qué puntual conversar con usted en estos días cuando el país se ve inmerso en varios cambios, bueno, en medio de todos esos cambios, en medio de estos procesos electorales, hemos visto a Ernesto Pérez Valladares acompañando a los candidatos del PRD en todos aquellos puntos donde hubo elecciones que culminó ayer, ayer estuve en Toledo, ¿no? No, yo estuve en Soná y estuve en Santiago, en Toledo no fui, porque, bueno, esto queda un poquito alejado, pero sí, tengo la oportunidad de acompañar a muchos candidatos del partido y candidatos de la Alianza, que, bueno, efectivamente, logramos un triunfo muy importante ayer, en dos terceras partes de las fuentes de elección nos ganamos y ganamos dos alcaldías extraordinariamente importantes, la de Chorrera y la de Santiago. Ahora, llama la atención, uno en principio pudiera ver normal que Ernesto Pérez Valladares, quien fue secretario general del partido, de hecho, recuperó el poder político ganando las elecciones voto a voto después de la invasión, recupera el partido, llega a la presidencia, gobierna, produce cambio en el país, llama la atención verlo ahora acompañando a los copartidarios candidatos, pero llama la atención que a Benicio Robinson no se le ve, ¿cómo explicar esto? Yo no sé dónde estuvo Benicio ayer, él tiene sus obligaciones y tiene su forma de ver las cosas, la vez pasada cuando se dieron las elecciones de Los Santos, del 7-1, y también se le preguntó eso, él tenía obligaciones que él prefiere atender en su circuito electoral, acuérdense de una cosa, él es diputado, y como diputado tiene que mantener siempre su electorado contento, el suyo propio, el suyo propio, que no necesariamente es el electorado donde se están celebrando elecciones. Pero eso me suena que en el subconsciente Pérez Valladares opina que no es bueno ser diputado y ser dirigente de partido. No, no en el subconsciente. En el consciente. En el consciente. Yo creo que esa es una de las fallas que tenemos en efecto, y yo pienso que en el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido o de cualquier partido, debiera haber una independencia de la actuación de los diputados y la actuación del partido. Yo creo que en muchísimas ocasiones no se compaginan, no son exactamente iguales los objetivos y los deseos del diputado y los objetivos y los deseos políticos del partido. Entonces son, tú sabes, yo creo que ahí entran en contradicción muchas cosas. Presidente Pérez Valladares, ayer que incluso estuvo aquí en TVN Ana Matilde Gómez, hoy diputada, antes procuradora de la Nación, ha dicho en más de una ocasión que sus problemas con Martinelli comenzaron cuando él, Martinelli siendo presidente, le dice, tú te atreves a meter preso a un expresidente. Y a partir de ese momento ya comenzó a tener problemas. Parece que tenía una fijación Martinelli con Pérez Valladares. Que al final fue Pérez Valladares el causante de los problemas de Ana Matilde Gómez. No, yo creo que fui yo. Fue Ricardo Martinelli el que le armó el escándalo. Pero sí, es que él no respeta la institucionalidad, ¿no? Él es un hombre que ha demostrado que no tiene ningún respeto por democracia, ni institucionalidad, ni independencia de poderes. Y no lo digo yo, lo dice sus actuaciones recientes y sus actuaciones durante toda su administración. Sí, yo creo, yo le he oído decir eso. Yo tengo una versión muy concreta y muy clara de cómo sucedieron las cosas. Y no te la puedo decir porque no tengo la autorización todavía de muchas de las personas que participaron para que yo lo pueda decir públicamente. Pero yo voy a buscar esa autorización y la diré. para que esto haya claridad en el país de cómo se dieron esos eventos y cómo este señor intervino directamente en toda la persecución que me mostró. Sin embargo, y a pesar de ello, a Ernesto Pérez Valladares sí le hicieron ir a la fiscalía. Ah, sí, sí, claro. A su señor esposo incluso. Y a mis hijas también. ¿Y cómo quedó esta historia? Bueno, esto, lo que se hizo fue forzar, de todas maneras, una humillación a mi familia, de parte de Ricardo y su gente que se prestó para eso, con la idea de llevarnos a un juicio. Eso fue a una audiencia, como es el procedimiento normal, y el juez de primera instancia dijo que aquí no había ningún delito, la comisión de ningún delito, y en consecuencia no había llamamiento a juicio. Ya para ese momento el señor Ayupra era procurador, creo, ¿no? En ese momento él era el fiscal, como premio de eso le dieron a la procuraduría. Ah, bueno. Esto, tú sabes eso, Iván. Después de eso, él, Ayupra, apeló y fue al segundo tribunal. Y en el segundo tribunal se confirmó exactamente lo que había dicho el juez de primera instancia. Aquí no hay ningún delito, no hay la comisión de ningún delito, y en consecuencia no se le llama a juicio. Volvió a apelar, ya en función de procurador, y está en la corte pendiente de lo que se llama casación. Y estoy seguro que pronto se resolverá, cuando la corte tenga bien hacerlo, y entonces podremos hablar con mayor libertad de todo el caso. Ayer, en todos estos recorridos, el presidente Martinelli hizo unas declaraciones y se refirió usted, déjeme reescucharlo nuevamente, a ver si me lo ponen, por favor. El señor Pérez Vallares fue el gobierno más corrupto que yo me acuerdo de estar en la historia, y yo fui parte de él como director de la caja, y por eso me fui. Él le hace mucho énfasis a esto, presidente. Tú sabes que lo que pasa es que yo, la persecución que Ricardo me montó a mí fue casualmente porque yo señalé en septiembre u octubre del año 2009, que este gobierno que se iba a iniciar iba a ser el gobierno más corrupto de la historia del país. Y a las pruebas me remito. Por el otro lado, yo tengo que decir, con referencia a esa declaración, que de mi gobierno hasta el día de hoy no hay un solo funcionario detenido. Él no puede decir lo mismo. Y estamos apenas empezando a ver la punta de ese témpano en ese mar de corrupción que fueron sus cinco años de administración. Y por el otro lado, él no se fue de mi gobierno. Yo le pedí la renuncia. Que no venga a autodecir ahora que él se fue. No, no. Yo le pedí la renuncia a través de los directivos de su partido, que en ese momento era Solidaridad, quienes me lo habían pedido para la Caja del Seguro Social y yo lo insinué a la directiva del Seguro Social. ¿Qué, ya que hace la historia en breve, qué produjo que el presidente Breva Gárez diera bien votado? No, no, no. ¿Al final eso es? Bueno, al final eso fue. Yo creo que ese es parte del rencor que me tiene. Pero mira, te voy a decir sucintamente tres o cuatro cosas. Primero, este señor es una persona muy controvertida y extremadamente conflictiva. Él hacía una huelga con los médicos. Tenía que salir el presidente de la República y lo hice incluso en su casa de Soma a arreglar la huelga con los médicos. Ahí está Mauro Zúñiga, todo un montón de gente que te puede perfectamente bien corroborar mi historia. Solucionado el problema con los médicos, se metía con las enfermeras, huelgas de enfermeras. Tuve yo otra vez que la caja del Seguro Social supuestamente es autónoma. Esto venía de que el presidente de la República meterse a solucionar el problema de este señor. Después los administrativos. Y por último, ¿qué pretendió Martinelli? Él pretendía coger las reservas de la caja del Seguro Social para el programa de invalidez, en vez de en muerte, que lo maneja el Banco Nacional, sacárselas al Banco Nacional para manejarlas privadamente. Eso, por supuesto, produjo una crisis en mi gobierno y yo le exigí la renuncia. Pero no hubo caso de corrupción, nada más fue un tema de corrupción. No tuvo chance. Oígame, en la época o en la gestión, en la administración de Pérez Valladares, también existía el FES. Sí, cómo no. En opinión de Pérez Valladares, ¿cuál es el problema? ¿El problema es el FES o el problema son las personas que ponen ayuda? El problema es la desfiguración que se hizo del FES. El FES, tú lo puedes... Era un mecanismo que se creó en el gobierno del presidente Endara para poder dar solución rápida a urgencias puntuales. Yo creo que eso se fue creciendo demasiado a un punto donde estamos ahora mismo, que todo se hace a través del FES. Es decir, ya pareciera que no se necesitaran los ministerios. Lo cual es absurdo. Yo creo que nosotros tenemos que regresar a crear instrumentos de urgencia notoria o de imprevistos en los diferentes ministerios para que el presidente tenga la capacidad de dar respuesta a problemas que se den en alguna comunidad. El problema del FES es que este señor lo convirtió en la caja pequeña, caja muy grande de compradera a gente. Dígame una cosa, presidente. Usted que se sentó en esa silla de presidente de la República, al señor guardia ya le van por 19 millones de dólares. Es increíble. Un presidente puede no darse cuenta de todo lo que pasa por la... Mira, eso es, tú no puedes negar que eso va, tú sabes, el presidente se da cuenta de todo. O sea, por favor, decir que yo no sabía es pensar que los panameños somos tontos, idiotas, o que él era un santo varón que estaba, quién sabe, metido en qué iglesia. Es absurdo. Por supuesto que sabía perfectamente bien lo que estaba. Y además, yo vi más allá de eso. Yo creo que eran por órdenes de él directamente. No lo puedo probar, pero eso es lo que yo pienso. Porque a mí me llama la atención, por ejemplo, el presidente Martínez, propietario de una cadena, la cadena más grande de supermercados es ahí, y si ahí se pierde una lata, dice que ellos se dan cuenta de una vez. Si ahí se dan cuenta de una vez, ¿cómo es posible que una institución del Estado pueda perderse 19 millones de dólares y más? No, 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 es que no se perdieron. Sin que el jefe... Por eso no se perdieron. Se lo robaron. Que es diferente. Se lo robaron con la anuencia del que estaba supuesto a evitar que se diera el robo. Y sobre esa misma idea, presidente, la máquina para escuchas telefónicas. Yo tengo una teoría. Usted me dirá si estoy equivocado o no, o si pasó en su gobierno. Mi teoría es que todos los gobiernos pinchan. Como un mecanismo de defensa. Todos los gobiernos lo hacen y lo hacen legalmente. Es decir, hay un procedimiento establecido mediante el cual se autoriza darle seguimiento de las conversaciones y de las demás cosas técnicas a X o Y personas sospechosas de la comisión de algún delito o sospechosos de estar pensando en crear algún caos nacional. Dicho eso, pasar de allí a que usted esté escuchando las conversaciones personales y privadas de cualquier ciudadano es totalmente ilegal y además totalmente injustificado. Y encima traer un equipo como ese que se estaba mencionando, comprado con dinero del Estado, y no son dos reales, un equipo que gastó casi 14 millones de dólares, y luego se desapareció. Compró por el PAN también. Sí, compró por el PAN. O sea, explíqueme cómo es que el PAN se dedica ahora a comprarle todo, incluyendo ese tipo de equipo. Y luego se desaparece, porque el equipo no existió. Digo, nosotros tenemos que estar no chupando los dedos, los panameños, para creer ese cuento. Siente el presidente Pérez Agares que a él le habrán escuchado conversaciones. Ah, no, yo estoy seguro, cómo no. Clarísimo. Estoy seguro que yo estaba en uno de los principales monitoreos de él, por eso que dejé de hablar por teléfono. Ahora, sí es cierto que este tema de los pinchazos telefónicos, yo le digo a los televidentes que para mí es tan o más grave que la pérdida de 19 millones de dólares, porque estamos hablando de violación a la intimidad del ciudadano. Sí, señor, sí, señor, por parte del Estado, o sea, es una cosa impresionante. Y luego, peor ahora, ya no lo hace directamente el Estado, ahora lo hacen particulares, porque esa máquina está en manos de alguien que ya no es un funcionario público. La violación a los derechos humanos que se ha hecho por parte de esta administración es trascendental. En opinión del presidente Pérez Valladares, el 2 de enero llega el nuevo Contralor, toma posesión, toma posesión la nueva Procuradora de la Nación. ¿Será eso suficiente, nada más que estas dos personas lleguen a su puesto? No, yo creo que no. ¿Qué más hará falta? Hay que ver muy de en serio el tema de la Corte Suprema de Justicia. Porque estos dos funcionarios, que entiendo que tienen la mejor buena voluntad, pueden hacer las investigaciones en el caso de la Contraloría, puede hacer la investigación legal en el caso de la Procuraduría, y todo puede llegar al órgano judicial donde se puede estancar, o puede dormir al sueño eterno. Entonces, tenemos que buscar la forma de que el órgano judicial funcione en armónica colaboración, como dice la Constitución, con las otras instituciones del Estado, que ahora mismo no lo está haciendo. En su gobierno, recuerdo perfectamente bien que el Ministerio Público pudo armar un paquete y presentarlo ante la Asamblea para llevar a juicio a un magistrado de la Corte. Se extendió tanto que entonces pasó a la otra, a la otra quinquen y no hubo los votos, a pesar de que se presentó toda la documentación. A mí me da mucha pena decir esto, pero usted dice, hay que prestar atención a la Corte. Hay un magistrado que tiene ahora mismo casa por cárcel, ¿no? Sí, señor. Y termina casa por cárcel. Pero me están hablando, no me han dicho nombre, de un magistrado que tiene cuentas por no sé cuántos millones de dólares. Ojalá lo pueda demostrar. No me han dado nombre, pero ojalá lo puedan demostrar. ¿Puedan demostrar que tiene la cuenta o de dónde salió la plata? Un administrador de justicia que tenga esa cuantía de dinero y no lo pueda sustentar, ¿qué podemos pensar los panameños? ¿Qué hará falta por hacer? Mira, yo creo que hay que hacer una reingeniería total, no solamente de la Corte. Es que, ¿sabe por qué me dice, Presidente? Pero no le disculpe, es que hay quienes me dicen que, me dicen, créeme que no va a haber los votos si la Fiscalía, Pedro Miguel González, con los jueces de garantía, demuestran todo lo que le acusan a Moncada y eso llevan a votación, hay quienes me dicen que no van a tener los votos. Yo creo que sí va a haber los votos. ¿Usted cree que sí? Yo creo que sí va a haber los votos. Dos terceras partes. Yo creo que si se logran probar las cosas que se dicen... Ah, si no se logran probar, pues no pasa nada. Por supuesto, la decencia política de los diputados y la presión pública va a llevar a que haya un desenlace. Pero mira, el tema de la justicia es un tema institucional que tiene que verse en conjunto con las otras cosas del Estado. Yo creo que nosotros tenemos un Estado hipertrofiado en su poder ejecutivo. Te lo digo yo por haber pasado por allí. El ejecutivo tiene excesivo poder. Y tienes que tener un recato y un respeto, tú como presidente, para no ingerir en los otros órganos del Estado. Evidentemente, hay personas que no respetan eso, como el que acaba de pasar, y en consecuencia, mandaba no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo, en el Judicial y hasta en el Ministerio Público. Entonces, nosotros tenemos que buscar unos mecanismos de reforma constitucional que nos permita restarle tanto poder y tanta importancia al órgano ejecutivo y crear la independencia de los otros órganos del Estado. Te doy ejemplos concretos que podemos pensar. A ver, esto, ¿por qué tenemos que tener 10 años de periodo en la Corte Suprema de Justicia? ¿Por qué no pensamos como en otros países que las personas tienen que llegar cuando llegan a la Corte Suprema de Justicia con un mínimo de edad, 65, 70 años, con un mínimo de una carrera dentro del órgano judicial o del Ministerio Público o dentro del derecho? Y luego, el nombramiento, como es en los Estados Unidos, es de por vida. Por vida. Porque tú no le puedes exigir a un abogado que de 45, 50 años llegue a la Corte, que ejerza 10 años la Corte como magistrado y que de allí salga a gestionar y a pedir quizás trabajo en las mismas firmas que le tocó condenar. Es decir, es inhumano, no es correcto, es absurdo. Te voy a dar otro ejemplo. Hablando del PAN, que estábamos hablando que se ha convertido en la caja de corrupción de compra y venta de todo tipo de favores. Vamos a ver, ¿cuál es el primer objetivo de un diputado apenas lo eligen? Él piensa inmediatamente en su reelección. Y la forma de reelegirse lastimosamente es mediante la solución de los problemas de su comunidad. Cosa que no le toca al diputado. Evidentemente le toca al representante de corregimiento. Pero eso es lo que hemos convertido el sistema. Entonces tenemos que pensar, primero, en la posibilidad de que esos circuitos electorales que yo creo que ya cumplieron su etapa histórica, debemos descartarlos y buscar una alternativa que puede ser provincial o nacional. Y segundo, ¿por qué si el presidente de la República no se puede reelegir inmediatamente los diputados sí se van a poder reelegir? Yo creo que podemos hacer que la reelección se dé con un periodo de por medio, con dos periodos de por medio, de manera que ese incentivo al clientelismo lo podamos matar. El problema que estoy viendo aquí, presidente Pérez Valladares, es que la sociedad no tiene líderes, no hay conducción. O sea, el Estado existe, existen las instituciones, pero se percibe una carencia de liderazgo. Usted lo ejerció en su momento para rescatar al PRD y ganó las elecciones. En su momento lo hizo para poner al país a funcionar nuevamente. Y cada uno le tocó su momento, pero ahora no sé si el presidente Barrera tendrá en su agenda temas de reforma constitucional. Usted es un dirigente político, uno más que ha dicho, hay que reformarlo. Pero lo que no se percibe es liderazgo, no se percibe conducción de decir, mira, es por aquí el camino. Yo creo que hay todo un trabajo que hacer de concientización también. Y lo tenemos que hacer todos, los medios de comunicación, lo tenemos que hacer que tengamos algún grado de liderazgo político para ir generando esa necesidad de hacer las cosas mejor en nuestra sociedad. Y luego encaminarlo a través de él, quien le toque gobernar, para poder llevar a fin y poder llegar en efecto esos cambios. Pero desde el punto de vista político, presidente, ese partido que usted liderizó en un momento, hoy se ve muy deteriorado, pero cada decisión que toma genera un cortocircuito. No, yo no creo. Mira, en el partido hemos pasado por etapas difíciles. A mí me tocó recuperarlo de una etapa muy difícil. Y, bueno, quizás a lo mejor me toque recuperarlo de otra etapa muy difícil. Pero yo creo que lo más valioso de nuestro partido es su gente. Y la gente está allí. La gente sigue creyendo en nuestro propósito, en nuestro principio. Y eso es perfectamente recuperable. Eso, sin duda, es todo un tema. Porque, y por eso yo nunca he estado de acuerdo en satanizar a los partidos políticos, porque los partidos políticos son necesarios en un sistema democrático. y claro que no deja de ser preocupante un partido tan grande, tan importante como el PRD, que se estén dando estas circunstancias de tensiones, de quién controla a los diputados, quién tiene esto, quién tiene aquello, porque lo que hace es que debilita no solamente la institucionalidad del partido, sino debilita el accionar del partido frente a qué? En este caso, frente al órgano ejecutivo, donde llega a ser un contrapeso en el legislativo. Hoy, el PRD amanece, luego de los resultados de las elecciones de ayer en los distintos puntos, el PRD amanece con 26 diputados, si no me equivoco. O sea, es una facción importante para hacer contrapesos. Pero si no hay un liderazgo claro de qué hacer con esos 26 votos. Sí, fíjate, aquí hay un tema, volvemos a lo que ya conversamos, ¿verdad? Hay un tema de los intereses del partido, el objetivo del partido y los intereses de la asamblea y los miembros de la asamblea. En este país y en cualquier país del mundo, las asambleas se caracterizan por ser un mecanismo de negociación política diario. Diario. ¿Me explico? Esto, el ejecutivo tiene, quiere, tiene particular interés en una ley, el diputado tiene particular interés en alguna solución de algún problema de su comunidad o de su distrito o de su circuito y se negocia. Claro, el partido tiene una perspectiva diferente, es la perspectiva del país, es la perspectiva de lo que le toca hacer para poder llegar al poder, los partidos políticos se conforman para llegar al poder, no para estar en oposición. Y en consecuencia, los liderazgos a lo interno de los partidos surgen cuando las personas y los miembros de los partidos ven la posibilidad de que X o Y persona lo lleve al poder. de manera que es un periodo de transición, no sé si será natural o no, pero es un periodo de transición que se está dando y es producto de la historia nuestra. Estoy entendiendo, por lo que estoy escuchando, la del presidente Pérez Ager y luego de haberlo visto recorrer buena parte de las elecciones se dieron, que Pérez Ager está evaluando seriamente. Sí estoy evaluando seriamente y vamos a dejarlo hasta ahí. No me voy a terminar la idea. No, por eso. Lo está evaluando seriamente y ya está ahí. Porque, sí, es cierto, al final los partidos necesitan tener proyecto nacional, necesitan tener una plataforma ideológica sobre la cual sustentar su discurso. Exactamente. Y no solamente en el PRD, en el resto de los partidos no se está viendo. No, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, pero también hay otra cosa, no podemos en efecto, como coincido contigo, en satanizar los partidos políticos. Si la participación de la sociedad civil debe ser a través de partidos políticos, que son instituciones de la democracia formalmente instituidos, que tienen, tú sabes, la capacidad de movilización, en fin, hay toda una estructura que es lo que le permite a la sociedad civil participar dentro de los movimientos democráticos. Y una de las cosas que llama la atención en el PRD y en todos los partidos, y lo que voy a decir a lo mejor no le va a gustar a muchos, es que antes terminaban las elecciones, tomaba posición quien ganó, comenzaba la gestión de gobierno, pero ya se sabían nombres, emborrador, por así decirlo, quiénes serían los posibles candidatos del PRD, del panameñismo, del Molirena, incluso hasta del Partido Popular, lo que fuere. Tenían una proyección, ahora no se está viendo, no hay nombres en el firmamento. Mejor. Estás pensando, ¿verdad? ¿Verdad bien? ¿Ernesto Pérez Valladares ha conversado en algún momento con el presidente Varela? No, no hemos conversado, yo la última vez que vi al presidente Varela era todavía candidato, que fue para los actos del 9 de enero, creo que fue la última vez en el canal, y un intercambio cordial, pero no, no he conversado con él. Juan Carlos Varela está por llegar al primer semestre de gestión, ¿cómo lo ha evaluado Pérez Valladares? Mira, él está haciendo, él tiene una forma de actuar un poco diferente a la mía, el otro día creo que oía su esposa definirlo diciendo que él es ingeniero, y en consecuencia él quiere medir las cosas lo más posible y lo más cerca a la realidad, puede ser, pero encima de ingeniero él tiene que ser político porque un presidente de la república tiene que ser político y tiene que responder en consecuencia a las inquietudes políticas de la población y yo creo que el tiempo de espera se le está venciendo, yo creo que después del primero de enero donde él tenga una estructura gubernamental diseñada para su administración su tiempo de espera se acabó, tenemos que empezar a ver hechos concretos, no solamente me refiero a los temas de las investigaciones anteriores, me refiero a otros temas, por ejemplo, yo creo que es evidente el deterioro de la red vial, o sea, aquí no hay una calle en este país que no esté llena de huecos y usted no puede echarle la culpa a eso ahora a los problemas del PAN, nosotros tenemos que buscar la forma de que se reintegre que el Ministerio de Obras Públicas vuelva nuevamente a dar soluciones a los problemas de las comunidades, o sea, hay una falta de empuje organizativo en el gobierno que yo espero que sea consecuencia de que no quedaron con un presupuesto adecuado y que entrando el nuevo presupuesto y las nuevas estructuras puedan entonces empezar a dar soluciones. Oiga, finalmente, presidente, déjeme preguntarle por alguien que los que le damos seguimiento a la política lo recordamos perfectamente bien que entró de la mano, fue hechura política, por lo menos en mi opinión, de Ernesto Pérez Valladares, Juan Carlos Navarro. Oiga, yo tengo muchas hechuras políticas. Pero fue el último candidato del partido. He creado una escuela de gente en el partido. Sí, no sé, yo lo vi recientemente en un acto social también, hace un mes, mes y medio, o quizá menos. Conversamos, esto, no sé, políticamente yo tengo mucho que recriminarle, pero sigue siendo un miembro del partido y este no es el momento de hacerlo, me parece. ¿Futuro político tiene o no tiene? Porque usualmente, a ver, Salvo Pérez Valladares, Mireia Moscoso, perdió una elección y luego ganó. Martín Torrijos perdió una elección y luego ganó. Ricardo Martinelli perdió una elección y luego ganó. Juan Carlos Navarro podría estar en esa fila. Ya perdió dos. Ya lleva dos. Así que... Vamos a ponerlo de esta manera para no personalizarlo, profesor. Yo creo que el partido no aguanta otra tenia electoral. El librito político así lo dice. Así es. Entonces, el partido tiene que candidatizar a una persona que lo pueda llevar al poder en las próximas elecciones. Con esa sentencia prácticamente me quedo gracias al doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, por esta visita que ha sido interesante, como siempre, hablar de política nacional y de política... Oiga, a propósito, ¿su opinión del anuncio de Estados Unidos-Cuba? Interesante, ¿no? Yo creo que yo dije y reitero que me parece que era un anacromismo de la Guerra Fría que afortunadamente se ha... te está desmontando y que se ha hecho dentro del campo del respeto a los intereses de cada uno de los países. ¿Nos afectará a Panamá? Yo creo que no, yo creo que nosotros nos podemos perfectamente bien adecuar a las nuevas circunstancias y seguir comercializando como lo hemos hecho históricamente con todos los países. Antes de que acabemos, yo sí quiero aprovechar esta ocasión que me da para desearle a todos los panameños una feliz Navidad y que el año entrante sea un año próspero para todos, particularmente para los que más necesitan. Muchísimas gracias, presidente. Encantado, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación.